Bienvenida al curso me entiende y crea bloques de Gutenberg. Yo soy Nadia Prida y soy la que os voy a enseñar en este curso. Me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. En este curso vamos a conocer cómo desarrollar un bloque de Gutenberg y para eso debemos saber qué es Gutenberg, qué son los bloques de Gutenberg y qué consiste nuestro bloque que vamos a desarrollar. A la hora de desarrollar un bloque es importante estructurar bien los ficheros y las carpetas y generaremos nuestro fichero de registro del bloque. También crearemos un fichero del desarrollo del bloque que contendrá variables y propiedades, su función edit, su función save y un bloque anidado si fuera necesario. En qué consisten los bloques anidados también lo veremos. Con su correcta función edit, su correcta función save y cómo incorporarlo a nuestro bloque. También daremos estilos al bloque de diseño y maquetación al bloque principal y diseño y maquetación al bloque anidado. También aplicaremos diseño y maquetación al resultado final por pantalla para poder tener completo el bloque a desarrollar. Los requisitos mínimos que necesitas para realizar este curso serían HTML, CSS, JavaScript y WordPress. Es necesario que entiendas que este curso va dirigido a personas que quieren emprender más en el mundo de WordPress. El curso no tiene una dificultad muy avanzada, pero sí es importante tener estos conocimientos que he indicado. Hasta aquí este vídeo sobre Gutenberg. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Gutenberg, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!